La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Misericordia y el Juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12 dice así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. Veamos, la transgresión de la ley exige la muerte del pecador. Es decir, la justicia exige que la paga del pecado sea precisamente la muerte, según Romanos 3.23. La misericordia responde, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojo con esto. Si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolido, no habría sido necesaria la muerte de Jesús. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley. Y la ley es la base del juicio. Esto es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque somos salvos por misericordia de Dios, salvos por su gracia, según Efesios 2.8 y 9. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia. Dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso, nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. Qué interesante. ¿Qué lección podemos aprender para nuestra vida? Bueno, una, y la voy a leer del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446 de la fuente consultada. Dice así. El hecho de que los hijos, reconocidos de Dios, están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificados, su alma y obedeciendo a la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen. Y menos pureza y santidad, verán en sí mismos. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Que podamos creer y aceptar esto. Dios te bendiga. Soy Ebro Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.